¡Buenos días, Ecuador! Espero que no se haya despertado el vecino. Esta ocasión es muy especial porque no solamente en el Ecuador, sino todo el mundo se celebra, pues sí, Semana Santa. Es por eso que el día de hoy, pues mi champ, te voy a mostrar cómo se vive aquí, en Ecuador, la Semana Santa. Pero antes miren esta maleta. Bueno, bolso, pero práctico para el blogueo. ¿Qué te llama mi champ? ¿Qué vamos a bloguear a otra ciudad? Miren, vente a esta charla. Vamos a comer. Vivir una Semana Santa aquí en el Ecuador es súper interesante. Porque aquí, muy aparte de ser una fecha religiosa, turísticamente hablando, se caracteriza por dos cosas. La primera es por la procesión. La procesión es mucho más que solamente una tradición aquí en el Ecuador. Incluso es la representación muy gráfica de lo que pasó Jesús desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde que lo crucificaron. Y cualquiera que conoce esa historia sabe que no necesariamente tiene que ser de una religión en específica, porque sabemos lo que pasó. Por esa razón es que esta tradición no solamente atrae a creyentes, sino también a muchas personas, independientemente de la religión, que sea tanto extranjeros como nacionales, porque aquí vienen de todas las provincias para, obviamente, presenciar esta clase de eventos. La procesión empieza desde la Plaza de San Francisco, recorre todo el Centro Histórico de Quito y otra vez vuelve a terminar en la Plaza de San Francisco. Bastante interesante. Esta posición se realiza aquí en pleno Centro Histórico porque, aparte de lo que es muy tradicional, bonito, o sea, tenemos tantas iglesias como cuadras. Iglesia. Iglesia. Otra iglesia. Iglesia de la compañía. Otra iglesia. Más iglesias. Y lo tradicional no solamente es llevar al Jesús del gran poder a través de toda la ciudad, sino que también tienen que ver algo los devotos, los voluntarios, que son los cucuruchos y las verónicas. Los cucuruchos no creas que es algo malo. No. Simplemente ellos simbolizan a los penitentes que muestran su arrepentimiento, su voluntad de cambio o su gratitud, porque desean reivindicarse y tener una vida libre de pecados a partir de ese momento que cumplen esa penitencia. Por su parte, las verónicas con su paño simbolizan a la mujer valerosa, que limpiaba el sudor, lágrimas y sangre de, obviamente, de la representación en ese tiempo que tuvo Jesús. ¿No ven? Súper interesante. Es por eso que todo lo vamos a vivir hoy. Pero para esta clase de temas, pues, o sea, voy a tratar de ser lo más respetuoso posible, por eso es que dije turísticamente hablando, porque cuando se topa un tema que por lo general es la religión, hay gente que ustedes saben que es a veces muy susceptible. Por eso hemos decidido venir muy temprano como para vivir toda esa experiencia y que ustedes también la compartan conmigo, porque ya sabemos que si yo soy un champ, ustedes también son champions. La verdad, solamente yo lo he visto por televisión, pero ahorita he aprovechado la oportunidad, ahorita que somos sus bloggers de confianza, sus youtubers latinos, de pecho latino, hemos decidido venir como para poder documentar esta clase de cosas. Aproximadamente faltan unas tres horas para que empiece la procesión y ya veo mucha gente aquí aglomerada. Eso me hace pensar que esta procesión es más que una tradición trasplantada por España, es realmente un acto de fe por muchas personas. Para usted, ¿qué representa Jesús del Gran Poder? Este es el símbolo más representante de nuestro Señor en la pasión. Veo que usted tiene cadenas en los pies, ¿por qué usted está realizando esta procesión? Justamente hace cinco años me iban a cortar el pie izquierdo, me iban a cortar en la parte de acá de la iglesia. Le pedí con toda fe y devoción al Señor del Gran Poder que iba a arrastrar cadenas diez años, por la cual voy por el quinto año ya y me faltan cinco. Gracias a él estoy con las piernas completas y puedo seguir caminando. Esto la verdad es impresionante, miles y miles de agruchos, me iban a cortar, 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 me iban a cortar ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué chévere que estuvo! En fin, ahora sí, el segundo aspecto que caracteriza esta Semana Santa es la comida. Obviamente no podemos dejar un video sin comer. Y el plato que vamos a comer es súper, súper, pero súper tradicional. Y pues obviamente el plato a que me refiero, muchos ecuatorianos lo deben conocer. Y pues si los extranjeros no conocen, pues bienvenidos al plato llamado Panesca. Saluda a los champs ahorita. Hola champs. Todo el champ. Ese plato denominado Panesca es extremadamente cotizado. Porque solamente por Semana Santa nosotros lo preparamos. Es decir, si no aprovechaste esa semana como para comer, de malas mijo, no vas a comer durante todo el año. Y lo puedes encontrar en distintas partes del país. A ver, aquí, motepollo, pollo bruster, pescado, postre y jugo, platos. ¡Panesca! Sí hay. Ese es servicio. Bueno champs, hemos pedido una hamburguesa. Una hamburguesa. Una Panesca completa. No sé cómo será una Panesca incompleta tampoco, pero... Pero bueno, yo creo que viene con todos los acompañantes como para que ustedes vean cuál es una Panesca tradicional ecuatoriana. ¡Muchas gracias! Champions, hemos aquí la tradicional Panesca. La Panesca es un guiso que lleva varios ingredientes, especialmente, o sea, tradicionalmente 12. Justamente por el honor a los 12 apóstoles que tenía Jesús. Este plato que ustedes ven acá es una razón para reunir familias. Porque día y medio tardan en preparar este plato. Por ese motivo es que es tan importante que la familia se reúna porque es muy difícil de preparar. Entonces, por eso a veces cada uno, cada uno va preparando algo distinto como para que después todos lo junten y formen la Panesca. Y pues no hay una fórmula exacta como para preparar Panesca. O sea, incluso muchas familias, y también depende de la provincia, van a variar la preparación. Y obviamente como no se puede comer carne roja tradicionalmente, le ponemos pescado. Pero es un pescado que se llama bacalao, que es muy, pero muy salado. Y obviamente todos los extras que ustedes ven aquí son acompañantes como para darle un toque preciso, hogareño, ecuatorianesco. No creo que existe esa palabra. Pero bueno, vamos al hecho. Y realmente es muy espeso. Champion, disfrutar este plato una vez al año no hace daño. No sé si ven esta combinación de granos. O sea, es bastante. A toda esa combinación de los granos le da un toque, le da un toque súper especial. Hay muchas personas que no les gusta el pescado así como tal, el bacalao, porque no es un pescado así que digan que bestia, que tan agradable de comer. Pero ya con esta combinación es diferente. O sea, es que si te pegas solamente el pescado así, no te va a gustar. Es por eso que a muchas personas no les gusta. Uno tiene que venir preparado como para comer esto, porque es rico, pero un poco pesado para después. Porque ya se imaginan. Después, después en la noche. No quiero ser tan específico, pero tú ya me entiendes. Sinceramente, no sé por qué a muchas personas no les gusta este plato. Bueno, o sea, deben tener sus razones, pero bueno. ¿Cuáles son? Comenten. Qué belleza. Qué belleza. Sephili. Higos con queso. En algunos países creo que le dicen brevas. Es por eso que Champions, la francesca no solamente es el guiso y ya, sino también es el post. No sé si se me nota, pero en realidad estoy disfrutando todo esto. Muchas gracias. ¡Qué cracks! De verdad, o sea que este video no es para nada patrocinado. Este restaurante quiso brindarme un cafecito, me vio grabar y me brindó un cafecito. Vean esa elegancia, la de Francia. Bueno, no, no, elegancia, la de Ecuador, pero bueno, rimaba con Francia, así que ustedes entenderán. Atención al cliente, chas. Son restaurantes que valen la pena. Me encanta el cafe, definitivamente. Tenían razón que me dijeron que aquí tenía que terminar el video. Me dijeron que suba, está lloviendo, pero no importa, estoy inspirado y yo darle una foto aquí. Foto, foto para el Insta, ya no es para el Face. Tremenda experiencia, mis champs. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Esta experiencia jamás pensé terminar así. Me estoy mojando, pero no importa. Estamos inspirados porque somos unos champs. Así que, bueno, independientemente de lo que tú creas, si eres religioso o no, si eres devoto o no, si te importan estas tradiciones o no, yo creo que lo más importante es que tú vengas y disfrutes estas experiencias. Yo jamás pensé que iba a terminar aquí con tremenda vista. Así se vive, así se vive y es genial vivir así. Así que, si me preguntas a mí, lo importante es ser una buena persona. Así que, bueno, mis champs, antes de que me llueva más, yo creo que con esto podemos terminar el video. Así que, si te gustó, dale like, dale me gusta, suscríbete, suscríbete. Recuerda seguirme en Instagram, aquí está, en Instagram, Damián, arroba Damián Bernal F. Ahí publicamos cosas todos los días. Y bueno, sin nada más que decir, no se olviden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. Raimito, ¿qué haces ahí? Tienes que aparecer en el próximo video, o si no, ya los champs se enojan conmigo. Nos vemos, Raimito. Me bajo, me bajo, me bajo, me bajo. Nos vemos, champs. Me hago, me bajo. Por favor. ¿Y ahora están aquí? ¡Ay! ¡Aquí está!